Bueno, como siempre, es Vaticano, vamos a entrar, no vamos a entrar, dije que no iba a venir al final, mira, un paso, porque tengo dos horas, son las 6 y digo las 8. Tengo una hora y media para pasear todavía, no las pío, mucho. ¿Ven? Este, atrás de cada columna hay tres más. ¿Ves cómo se ven? Bueno, ahora vean esto. Se ven en las... no sé cuántos eran, más decían en la columna. Bueno, ahora miren, este es el punto, acá te parás, acá, y miren, magia. Se ve una sola, no se ven a ver si están atrás. ¿Vieron? Mirá. Perfecto es. Es perfecto. Ahora me corro para allá y se vuelven a ver las columnas. Las columnas que están atrás, de la primera. Y allá del otro lado también va a estar. A ver, vamos a la sombra, a ver. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!